¿Qué tal? Gracias por venir y por compartir para llegar a toda la comunidad de Maipú con este programa. Es un programa de la Universidad en tu barrio, del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Así que muy contentos con recibirlos, con estar con ellos porque van a dar respuesta a la gran demanda por ahí que tienen nuestros estudiantes, los chicos de colegios secundarios, ya sea de quinto o sexto año. Pero también pueden ser chicos de cuarto año que ya están preparando o viendo cómo organizar su futuro en cuanto al estudio. Daniela Ferreira, quien es la encargada acá de la parte de la capacitación en el tráiler, te va a explicar bien a todo lo que se refiere, porque no solo también es el tema de estudiantes, sino también todo el mundo docente que también tiene injerencia en lo que funciona aquí en este tráiler. Así que bueno, te dejo la palabra de Daniela Ferreira, que es quien te va a explicar bien todo lo que funcionará aquí. Así que gracias por estar y invito a toda la comunidad a venir, preguntar. El horario va a ser de 9 a 17 horas. Por ahí con algunos secundarios pautamos un poquito más temprano, porque la mayoría de los secundarios, es decir, la totalidad de los secundarios en Maipú es turno matutino y nocturno. Así que estaremos por ahí comenzando, ya me he hecho el favor, de comenzar más temprano. Así que le agradezco también aquí. Mira, te comento, la Universidad en tu barrio es un proyecto que tiene aproximadamente un año, que nosotros estamos recorriendo toda la Argentina, y la idea es llevar todo lo que es la oferta académica nacional, no solamente universitaria, sino tecnicatura, formación docente y demás, y explicar que no solamente existe la carrera universitaria una vez que terminamos el secundario, sino ver todas las posibilidades que hay. También explicamos un poco lo que es los cursos de formación profesional, que hoy ofrece el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Explicamos lo que es las becas, todo lo que tiene que ver con deportes, voluntariados en las universidades, cómo es el ingreso a las instituciones públicas y privadas, porque también trabajamos con las privadas también. Hacemos mucho más sin cambiar en las públicas, porque hoy tenemos una oferta muy grande, de 5.000 títulos universitarios en general. Hacemos lo que es el test de orientación vocacional y algunos talleres específicos que tienen que ver con ingreso a la universidad y proyectar su vida personal con una carrera universitaria, una tecnicatura o una carrera de formación docente. Estos son los cursos más o menos los que hacemos y intentamos despertar vocaciones tempranas a todos los chicos que todavía no tienen definido qué es lo que van a hacer una vez terminado el secundario. Te comento, nosotros trabajamos no solamente las carreras para los chicos que recién terminan, sino para los que terminaron ya alguna carrera universitaria, o sea, algún curso de formación docente que pertenecen al Infot, alguna capacitación o algún posgrado o maestría para los que se recibieron de alguna carrera universitaria y demás. Así que también explicar qué oferta hay después de eso y si alguno termina alguna carrera, un profesorado, qué ciclos de licenciaturas podrían hacer para alguna carrera específica. Vamos a estar hasta el viernes, en horario de 9 a 5 de la tarde, pero bueno, vamos a ir variando dependiendo de la demanda que haya. Sabemos que algunos chicos van a venir más temprano, así que vamos a arrancar a las 8. Bueno, nosotros hemos mandado invitación a través de la inspectora regional, a diferentes colegios, con otros nos hemos contactado para que ellos vengan y articulen el horario, porque no se dispuso a ningún horario todavía, ya hay colegios que han venido, ya han tomado algunos horarios, así que los invitamos a venir y articular junto con Daniela, con el equipo que está aquí presente, para articular y disponer los horarios para ellos. Tuvimos recién también con formación profesional, que tiene también diferentes cursos, también para articular algunas modalidades de trabajo, especialmente en la hora de la tarde. Que lo disfruten, que lo aprovechen, que vengan, si no, en la tarde, papá con los hijos, que también le pueden consultar y preguntar, y juntos pueden también trabajar con su hijo lo que es la instancia educativa, y poder armar un proyecto, como dice Daniela, de despertar vocación temprana. Es decir, no se queden con las dudas, vengan, acérquense y pregunten.